Este es el escondite de mi padre. Me da que le gustan las armas. Quiero que veas una cosa. Mi padre me mataría si supiera que he estado aquí. ¿Le has robado las llaves? No. Tengo un cliente cerrajero. Andaba corto de fondos una noche y me pagó en especias. Dale la vuelta. Dios mío. Es como la vajilla oficial del Tercer Reich. Hay toda una subcultura de gente que colecciona trastos nazis. Pero mi padre solo tiene esto. ¿Qué ocurre? Nada. No, te doy miedo. Tú no. ¿Quieres ver lo más bonito que he grabado en mi vida?